Da un plus, da algo distinto. Nosotros nos ponemos las metas altas, las exigencias van a ser las más grandes y vamos a intentar avanzar, obviamente, hasta la final. Bastante se ha hablado de esta Copa América Centenario, que es política, que es un evento marquetero y que prácticamente no sirve para nada. Pero yo les puedo adelantar dos cosas. La primera, que el que la gane lo va a celebrar con todo. Ya sea en el Obelisco, ya sea en Río Janeiro o en Plaza Italia, lo van a celebrar. Y lo segundo, es que la selección chilena va a ser el rival a vencer de todos. Porque es la selección campeona, porque es la que ha mostrado un gran fútbol en los últimos años y porque tiene hombres en un altísimo nivel. Ahora bien, en esto hay que aterrizar las expectativas porque recordemos que hay que buscar nuevos nombres y Pisi tiene esa obligación. Lo que no se puede transar es la intensidad y sobre todo el hambre de ganar, el hambre de ser más. Soy el polaco golbre y aquí comienza Al Aire Libre, en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de Cooperativa. Preséntate. Claro Empresas. Soluciones para tu empresa que facilitan tu vida. Sodimac Constructor. BCI Empresarios. Hechos concretos no parables. Taxi Amigo de Ecopet. Primera en servicio. Así de claro. Hidrolab. Sabemos de hablas. Despertina de Universidad Mayor. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Prueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo. Solo en Dominos Pizza. Gato las tiene todas. Cabernet Sauvignon. Merlot. Blanco y Carmener. Gato. Típico chileno. Tricolor. Pintemos chile lindo. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet en línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Bienvenida, señora. Bienvenido, señor. Somos al aire libre en cooperativa. Estos son los temas de hoy. En La Roja no olvidan la ausencia del Mago Valdivia y aumentan las voces que claman por su retorno. Además, hoy se integraron dos futbolistas a los trabajos y uno de ellos se tuvo que ir a la clínica. Gonzalo Quiroz, ¿cómo es eso? Claro, Sebastián, porque Gary Medel y Fabián Orellana se integraron a los trabajos en Juan Pinto Durán. Orellana salió cerca de las 11 de la mañana a realizarse exámenes médicos de rutina, pero también por una dolencia en su rodilla. Por otra parte, Gary Medel sobre la ausencia de Valdivia que ya es todo un tema en la selección y también develó cuáles son los objetivos de La Roja en Estados Unidos. Y en Colo-Colo el presidente armó las maletas y cruzó la cordillera. Aníbal Moza viajó rumbo a Argentina con tres temas por resolver Francisco El Topo Caneo. Exacto. Se va a cerrar el traspaso de Jambos. Se llora Boca Juniors. Conversar con San Lorenzo sobre el tema Paulo Díaz y las deudas que todavía tiene el club de Boedo con el Popular. Además de conversar con Marcelo Espina, el cabezón conversó con Coopertiva y no sabía que Moza andaba por esos lares. A lo mejor ni lo llama. Vaya saero, ¿no? Ni Mesa, ni Lescano, ni Chultz. El primer refuerzo de la U llegó desde la octava región. Magdalena. Así es, Seba, porque Juan Leyva, volante de 22 años, proveniente del desafiliado Deportes Concepción, sería el primer refuerzo de la Universidad de Chile. El jugador, que es nacido en Chillán, viene en camino a la capital, pero antes de cualquier cosa debe juntarse con su representante y todo estaría ya definido entre hoy y mañana. ¿Qué tal, ah? Y en el campeón ya establecen sus prioridades en materia de refuerzos. Un seis raspador. Y que conozca el medio local. Don Manfred. Así es, Sebastián, eso es lo que están buscando en la Universidad Católica. Lo primero, tienen que asegurar la renovación de Lanaro, de Castillo y de Bravo. Luego, ya van a poder enfocarse en el tema refuerzos y el seis raspador lo están mirando en la octava región, en la Universidad de Concepción, pero también en Paraguay, donde suena un ex Santiago Mornin. Chuta, va a robar la cara el pato, ¿no? No sé. Ah, ¿cómo eso? No sé. No sabe... No sé. Voy a pensarlo y de aquí al informe a la Católica León. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué tiene que pensar que no? Porque seguramente eso no es un seis raspador. Tal vez. Bueno, le ofrecieron a... Le ofrecieron a un paraguayo, por fin de su vida. Y le dijeron que no. Porque si era por raspador, ese raspaba. Ese raspa. No, ese raspa está... Oye, jueves de copas, ¿ah? Con dos duelos de alto calibre, prosiguen los cuartos de final de la Libertadores. Boca Nacional y Atlético Medellín ante Rosario Central. Definen quién acompañará a Sao Paulo en las semifinales. Y París no tendrá a su majestad. Roger Federer se restó de Roland Garros. Tras no superar sus problemas en la espalda, el suizo interrumpe así 65 apariciones consecutivas en torneos Grand Slam. Y se acabó la racha de Jarry. El tenista... No, ¿cómo que se acabó la Jarry? No, nada que ver. El tenista nacional se inclinó ante el 50 del mundo en el Charinger de Mestre. El nieto de Jaime Fillol perdió en tres sets ante el italiano Paolo Lorenzi. Ese es bueno. Ese juega harto. ¿Sí? Hasta el 50 del mundo, ¿no? Bien. Muy bien. Bravo, el real. Peter Weaver evalúa salir de su retiro para enfrentarse al campeón pluma de la UFC de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor. Money. Se parece a un amigo que tiene más rica uno peladito, que tiene hartos billetes. Sí. Sí. Exige una bolsa de 100 millones de dólares y reglas de boxeo. Y ir a aceptar el otro, ¿no? No tiene nada. Claro. Y que no ocupe los pies, y que no ocupe los codos. Bueno, pero si cada uno va a querer poner sus normas, sus reglas. No, pero tiene que buscar un consenso ahí, po. ¿Quién gana Ernesto Contreras? Usted que es el único que sabe de artes marciales mixtas acá. ¿Quién gana? Entre Mayweather y... Si es Fox Mayweather. Si es UFC, ¿sí? Gana McGregor. O sea, se fue por la lógica este tipo. Comienza el aire libre en cooperativa. Ah, ya. ¿Qué significan estos pasteles que hay aquí arriba de esta mesa? Eh, un... Acasajo para mis queridos compañeros. ¿De usted, polaco? Es la generosidad del polaco. No, no, en realidad es de mi suegro. Ah, siguiendo la línea de BKC, se ayer. Sí, ¿de qué pastelería vienen? Esta de... No, no, una pastelería en realidad es una cafetería. Se llama La Cafetería hasta Avenida Perú 639. Póngale clic en caja si quieres. Sí, sí, sí. Sí, es la cafetería de mi suegro. Sí, ¿cuál es la dirección? Me lo repite. Avenida Perú 639. Ahora sí manda pasteles todos los días, lo decimos todos los días. Ah, sí. Bueno, aquí para que puedan disfrutar. El área comercial va a estar feliz. No sé. Se acabó de sufrir un cáncer al aire. Sí, sí. Ahora, ahora, debo decir que... Saludos, Rodrigo Livu, saludos. Debo decir que cuando vi al señor Muñoz que venía un poquito agachadito y con una bolsita con remedios, dije, no, esta cosa se viene mal. Uno va a tener que comer los pasteles nosotros. Y en la otra bolsa jalea y galleta de agua. Y en la otra bolsa se venía jalea y galleta de agua. ¿Y a dónde está el pelotazo todo esto? ¿Para qué ayuda? ¿También se enfermó? Ah, también está así celebrando como bebé esto. Sí, pronto. Pero pronto. No, todavía no. No todavía. No todavía. Muy bien. Muy bien. No le puedo decir maestro hoy día. Con Don Igor Ochoa. ¿Por qué no quiero decir maestro hoy día? Usted entró a aquel auditorio y dijo... Me echó la foca a entrar. Hoy solo Igor. Sí. Porque hay días que uno no es magistral. Sí. Ese suéter calypso. Ese suéter calypso es de maestro en todo caso. En todo caso. Está bien. Ahora voy a darle curso a los pasteles porque se los mandó. Era obvio, ¿no? Su suegro. Exactamente. Si eran suyos... Tenía sus dudas. Pero ojo, los transporté yo. Ojo. ¿Cuál es la torta de amor polaco? No tengo bien. Esa, la segunda. Esa, la frambuesa, todo eso. Esa, la frambuesa, manjar un poquito de... Exactamente. La torta de amor. Fantástico. Si alguien... Si uno sabe más de tres tortas, bueno... No, no, pero ese otro debate que lo vamos a dejar para otro momento. Es bueno para los postres. Sí, que es bueno para los postres. Es bueno para los postres. Sí, si uno... No, pero ¿cómo hacer eso? No, no, no. No, no, lo vamos a dejar ahí. Qué feo el gesto que hicieron allá. No, no, no. No, no, no. Lo que está detrás del vidrio... Magdalena López, te pasaste. No, no, qué bien. Patricio Muñoz, tiene que consolidar Chile una línea de juego, una... Algo con este cambio que se produce con la llegada de Pizzi, ya está bien. Jugó los primeros partidos, todo eso, pero ahora ya viene el proceso en que ya tiene que afianzarse el asunto. En voz de lo que dijo el polaco en su editorial, ¿qué es lo que tiene que ratificar Chile de aquí en adelante? Respecto del punto de vista de las metas que uno espera de la selección, todo es muy evidente porque uno quiere que la selección chilena siga ganando, clasifique a los mundiales, tenga un nivel y unos resultados que le permitan, cada vez que compita, por muy calificado que sea el rival, albergar chance, decir, bueno, tengo chance de competir. Da lo mismo un poco que en este al frente. Con alguno me será más difícil, pero contra todos voy a poder competir. Eso obviamente es lógico, todos lo queremos. Yo creo que la pregunta interesante apunta más a los gustos. Y ahí, a mí, respetando la forma en que el equipo de Pizzi lo haga, a mí me gustaría que el equipo pudiera seguir asumiendo protagonismo en sus partidos. Pudiera seguir intentando ser siempre superior al rival. Voy a usar una palabra que usaba el entrenador anterior. Él decía que a él lo que le gustaba era que el equipo sometiera a sus rivales. A mí me gustaría que el equipo pudiera, de acuerdo a sus expresiones, con el cambio de algún nombre propio, con el cambio de alguna forma del dibujo táctico, que el equipo pudiera seguir siendo capaz de someter a sus rivales. ¿Igor? Si es en plano de los deseos, directamente a mí me gustaría que realiara el título. ¿Sí? Sí. Es que hay una relación de continuidad en el grupo. Y además, el que logra un título, yo creo que siempre va a la competencia siguiente con... No diría con esa obligación, pero con ese desafío. Ponerte de nuevo más arriba. Seguramente es complicado, seguramente no es tampoco una imposición, pero sí es un deseo. A mí me gustaría que pasara eso. Nada más. Ahí está entonces la visión polaca. ¿Quiere profundizar en algo más en su... No, no, es que lo que pasa es que ante tanto, por una parte, ninguneo, y otro, por ejemplo, he escuchado más a los... En Chile, yo siempre he escuchado a los jugadores, no, nosotros queremos ganar la Copa América, queremos ganar, queremos ganar. La otra vez escuché a Martino, sí, que bueno, que la organización es mucho desgaste, que no sé qué. El otro día el maestro Tabárez la hizo pebre, dijo que no, que el que ganara la Copa América va a tener que cruzar todo Estados Unidos. Se usa el parche ante la día. Claro, entonces todo es como que... Y el único que yo he escuchado, o jugadores o cuerpo técnico que he escuchado, digo, no, esta Copa hay que ir a ganarla, es a Chile. Entonces a mí me parece que esa intención y esas ganas de ir se tienen que transformar o se tienen que traducir en elementos que uno pueda ver en cancha. Independiente si después te resulta o no, independiente si... Si de repente te puedes caer con los otros cruces, con Uruguay, si yo con Brasil, bueno, pero el asunto es que tienes que ir con esa intención. Y si esa intención persiste y sigue madurando, con nuevos nombres, con una nueva mano técnica que ahora sí que le va a meter mano, porque en los primeros partidos no tenía cuatro días de entrenamiento, Pisi no podía hacer nada, ahora sí que le va a meter mano. Bueno, yo espero que se muestre y que se consolide eso. Ese es mi deseo. Hashtag Pasión en Cooperativa es la forma que tienes para comentar los temas con nosotros, para discutir incluso con los panelistas si es que así lo quieres, también a través del Facebook Cooperativa. Ya hay algunos mensajes que están llegando. Luz Arroyo nos dice saludos desde el Perú. Magali Núñez, saludos desde Mallorca para todo el equipo. ¿Cómo se ven un programa desde Mallorca? Sería notable. Luis Alberto Fauntes pregunta ¿Cuál es la torta amor? Bueno, esa que está ahí, parece que tiene mermelada, que tiene manjar. Mermelada, sí, hoja, mermelada, manjar, crema pastelera. Mermelada es de frutita. Sí, sí, no tiene que saber tres, con eso pasa a la otra categoría. Magdalena, córtala con el gesto, por favor. Emilio Morales dice saludos, grande polaco, y a los dos polacos le llega eso. Incluso también al polaco. Y Robinson Contreras dice saludos de un colocolino. Vamos a Juan Pinto Durán, si está Gonzalo Quirós. ¿Qué tal Sebastián? Gonzalo Quirós y su suegra, hace el informe de La Roja en esta jornada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien aquí, comiendo una colación que me envió mi suegra. Muy bien. ¿De qué consta la colación, Gonzalito? No, fruta. Fruta, hay que mantenerse también activo, pero sano. O sea, las tortas del polaco, ni hablar. Yo creo que para la tarde, un dulcecito para la once. Seguro van a quedar. Qué ingenuo es. Sí, por supuesto que sería algo, un milagro si queda la torta. Bueno, lo cierto es que aquí ya se fueron todos a almorzar. Ya abandonaron Juan Pinto Durán, los seleccionados, de manera continua, pero también no tan rápida. El primero en salir al menos fue Eric Pulgar, quien lo vino a buscar, otros salen ya en sus vehículos. Pero hay uno que salió primero que todos, a las once de la mañana. Fabián Carmona se fue a realizar exámenes médicos rutinarios. Él no tenía contemplado, sí, estar ya desde hoy día en Juan Pinto Durán, al menos, aún tenía un par de días de descanso. Por eso llamó la atención que estuviese presente el jugador del Celta de Vigo. Pero además de estos exámenes médicos rutinarios, también presentó un par de molestias en su rodilla. Algo que tiene muy atento, por supuesto, al cuerpo técnico de Juan Antonio Pizzi. Y es porque, claro, están observando bien en qué grado de molestias son las que tiene el delantero. Y que también, ¿qué significa finalmente? Bueno, por el minuto señalan desde el interior de La Roja que no es nada de cuidado, solo algo rutinario. Y también estar muy atento así a la evolución de esa dolencia. Pero también sigue rondando el tema de Jorge Valdivia. La ausencia del mago es algo que se conversa día a día en Pinto Durán. Porque Pizzi va a tener que tomar definiciones en base al 10 de La Roja. Es algo que ya no es un tema tabú, sino que se habla abiertamente en la selección. Y, bueno, obviamente va a haber un esquema que plantear y definir ante la ausencia de Valdivia. Especialmente, ¿quién va a utilizar ese puesto en el equipo? Fue Gary Medel, esta vez el jugador del Inter de Milán, quien también se refirió a la ausencia del mago. Saben la calidad que tienen, yo creo que es único en la selección y dentro de los jugadores de Chile, que obviamente va a faltar porque es muy importante en nuestro equipo. Pero el técnico decide quién va y quién no va, pero obviamente que sí, que lo vamos a trañar mucho. Porque es el único distinto que tenemos. Yo creo que él te puede ganar un partido así como habilitando, hacer gol o echándose del equipo al hombro. Así que obviamente que lo vamos a trañar mucho. Medel dice que es el único distinto que tienen. Bueno, cataloga a Valdivia casi como el hombre que marca la gran diferencia en la selección. De ahora en más, Pizzi tiene que comenzar a trabajar el plantel, a definir también esquemas. Y es ahí en donde también hay algo que me parece que hay que entrar a analizar. Porque hoy día Pizzi tiene que tomar la decisión de cómo va a formar ese mediocampo. Si va a ser con cuatro o tres hombres, va a sacrificar o no a un delantero. Valdivia es un hecho que está seguro dentro del equipo titular. Lo mismo Charles Saranguis. Por ahí parte más el equipo. También va a contar o no con Marcelo Díaz y Matías Fernández. Ahí son los cuatro ya jugadores de al menos el mediocampo que tiene en su mente Pizzi. Va a tener que o no jugar arriba con dos. En este caso Sánchez y Vargas. Bueno, es lo que tiene que definir ya el técnico argentino, español también. Porque, bueno, se viene amistoso con México, con Jamaica y México en ese orden. Pero Medel también tuvo palabras para lo que va a ser esta Copa Centenario en Estados Unidos sobre los objetivos que tiene La Roja para enfrentarla. Bueno, esperemos que sí. Nosotros queremos ir por el bicampeonato y esperemos que se logre. Que va a ser muy importante para Chile. Y obviamente tenemos que hacernos respetar como los campeones de América. Cada selección va con lo suyo, yo creo. Pero para nosotros yo creo que va a ser importante igual. porque es la Copa Centenario de los 100 años y vamos a intentar salir campeón. Que yo creo que todos los jugadores quieren y obviamente que Chile. El pueblo chileno. Ahí está, Gary, en la línea de lo que decía el polaco recién. Queremos ser campeón, queremos ir todos los otros. Están tirando otras líneas, otros temas. Insiste, se ha quedado, eso por un lado. Y por el otro lado se ha ido quedando como bien en el zapato el tema de Jorge Valdivia. Sí, empezó como algo, obviamente con la polémica que suscita siempre. Los malditos periodistas. Claro, pero poco a poco los jugadores se han ido sumando y han ido jugadores de la selección y jugadores que no están en la selección expresando su deseo. Yo personalmente también expreso el mío, a mí me hubiera gustado verlo. Y espero verlo de nuevo. Pero lo esencial en este minuto es ver cómo va a funcionar la selección sin ese 10 tan marcado. Cómo va a funcionar esa dupla de Aránguiz-Vidal, creo yo, que son los que van a ir más centrales. Cómo van a funcionar como armadores. Cómo van a funcionar los apoyos que vengan de afuera. Si Isla y Bocellur, por ejemplo, van a estar a la altura de ellos o van a estar un poquito más atrás, a la altura de Marcelo Díaz. Van a pasar más, van a ser más recatados. No tengo idea. Eso es lo que yo quiero ver de Pizzi. Eso es lo que me interesa ver en esta Copa América. Oiga, Gonzalo, ¿me repite el mediocampo para dejarlo claro las posibilidades que tenía? Sí, bueno, tiene que definir el 10 finalmente Pizzi. Y tiene que también tomar la decisión si es que va con cuatro hombres sonó en el mediocampo. Si es que va con cuatro, Vidal, seguro, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y también Matías Fernández. De lo contrario, si suma un delantero más, ya va a tener que definir quién sale en ese mediocampo. Se podría también observar la posibilidad que salga Matías Fernández y que quede finalmente Vidal como un 10. porque que saque a Aránguiz o también a Díaz. Claro, es muy difícil que saque Díaz o Aránguiz. Es muy difícil porque finalmente de ahí nace el juego que quiere Pizzi en la selección. Desde el mediocampo, con jugadores que marquen, pero también que tengan una salida limpia. Es por eso que el mayor damnificado, si es que Pizzi decide ir con tres delanteros, en este caso sería Matías Fernández. Claro, ¿y arriba entonces la solución sería? Vargas con Alexis. Vargas con Alexis, perfecto. Hasta este minuto. Muchachos, ¿qué les dice eso? Pero es llamativo porque esa es como una decisión antigua. No es ni siquiera la decisión de Pizzi en sus primeros partidos. Yo, para mí la duda es la siguiente. ¿Quién y dónde se va a parar el volante más cercano a Marcelo Díaz? Que yo creo que no hay ninguna duda de que va a jugar Díaz y que creo que ahí va a jugar Aránguiz. Creo. Pero no sé si le va a pedir más, porque lo ha hecho, digamos, en otros equipos. Ha hecho que el Pivot sea un compañero real de Díaz, que juegue cerca de su... Que parta por lo menos desde su misma altura. O sea, lo otro es si ese dibujo es 4-2-3-1 o si es 4-3-3. Si los punteros son punteros punteros, güines. O hay, por ejemplo, como juega Católica. Esos dos volantes de contención, Díaz con Aránguiz, por poner un ejemplo. Luego tres. Los aleros, que podrían ser, qué sé yo, Sánchez y Orellana o Sánchez-Fosseyur. Un volante muy libre de vocación ofensiva, Vidal, por ejemplo. Y un punta a punta como, qué sé yo, Pinilla, Castillo. Yo tengo la impresión de que iba a jugar con un 9. Yo también creo. ¿En el partido con Argentina? Sí. Yo creo que le voy a meter un 9 ahí. Porque en el partido... Es que lo más es que también el último partido con Argentina fue desgraciado. Porque es una cuestión que... ¿Cuántas veces te puede pasar que a los 15 minutos se te lesionan dos? Y te obliga a cambiar. A lo que voy es que, considerando ese hecho fortuito, Las principales salidas que tuvo Argentina, recuerdo prácticamente todo el... Después de la lesión, todo el primer tiempo y gran parte del segundo, Las salidas fueron con los centrales. No salía con los laterales. Salía con los centrales. Entonces, y con un Alexis que más encima estaba enganchado y estaba preocupado de armar, Quedaba arriba absolutamente... Los tipos tenían absolutamente todo para salir. No tenían a nadie enfrente. Tengo la impresión de que le podría meter un tipo ahí como diciendo ya. Ustedes dos, los dos centrales, vengan, preocúpense de mí. Y de ahí, con la obligación de... Por supuesto que la salida la tome otro. Y en eso, Arangui es muy bueno presionando. Vidal es bueno presionando. Tengo esa impresión. Claro, es que la construcción de ese equipo, Más allá de que Pizzi recién había llegado, No tenía a Charle Arangui. Entonces, claro, tu diseño no lo podía incluir. Y ahora sí, ahora lo vas a poner. Lo debes poner. Entonces, yo creo que en el debut, La Copa contra Argentina va a ser con cuatro volantes bien marcados. Tengo esa sensación. Y lo otro, que hay algo que... Que es un tema que está siempre rondando en esto de los esquemas. Porque cuando es el famoso 4-2-3-1, Entonces, bueno, los que van por fuera, ¿qué son? En realidad, en el ideal del esquema, Tienen que ser un poco de todo. En el ideal. Y hay jugadores que no, realmente no se acomodan a eso. Que te van a la raya, pero algunos, o son más punteros, Y no te volantean mucho. O otros que te volantean tanto, que después no son punteros. Entonces, yo no sé si él va a elegir ese camino, Porque necesitaría quizás afinarlo con más tiempo. Es una parte interesante. Porque tú te puedes decir, bueno, Sánchez Orellana, si es tú. O Sánchez Bocellur. Está bien. Claro, en el caso de Bocellur, Puede ser que lo haga con propiedad. Sánchez, no sé. Para mí Sánchez, Sánchez siempre. Donde lo pongas, tiene un juego, una manera de desenvolverse que no... Y hace mucho tiempo que no juega de eso. Y no está muy relacionado con roles tan específicos, Por mucho que arranque por un sector. Entonces, yo creo que hay una baraja nueva ahora. Una baraja nueva porque al estar Arangui, Se estructura otra cosa. Y bueno, la ausencia de Valdíva también te quita una meditación. Porque si hubiera estado Valdíva, esto sería, digamos, una especulación. Habría un problema más. Claro. Yo creo que él lo resolvió así porque cree más en esto que tiene ahora. Los hechos quizás lo desmientan. Cuando te falta un jugador como Valdíva, un entrenador siempre corta ese riesgo. Que cuando te falla algo, todos te van a decir, Oye, ¿por qué no lo llamaste? 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 Al distinto. Pero bueno, es una decisión que, digamos, yo aprecio que la toma con propiedad y vamos a ver cómo la resulta. Gonzalo, volvemos contigo. Sí, para escuchar a José Pedro fue en salida. Quienes también, de alguna manera, da a entender si es que esta Copa Centenario es o no tan, tan importante. Creo que cuando se juega un torneo donde están las mejores selecciones del momento, donde uno tiene un Brasil, un Argentina, Uruguay, el resto de las selecciones sudamericanas, más otras de América, el torneo en sí logra cierta importancia. Sabemos que es una Copa conmemorativa, la Copa Centenario, y todo lo que conlleva hace que sea una Copa importante para nosotros. Y el hecho de estar vistiendo nuestra camiseta en representación al país, nosotros le vamos a tomar la mayor seriedad y para nosotros, obviamente, es una Copa bastante importante. Acaba de salir Juan Antonio Pizzi, Juan Pinto Durán. Hizo un par de gestos, los jugadores están bien. También no hay que preocuparse. Y si yo, de largo, hablo así fuera de micrófono el entrenador de la selección chilena. En ese aspecto, claro, vuelve a repetir, fue en salida también, que pese a que hay otras versiones, para ello la Copa Centenario tiene una importancia casi igual a la que se jugó acá en Chile. Para mañana ya está dispuesto el regreso a los entrenamientos, Sebastián, por parte de los seleccionados. Y ya la próxima semana esperan que se reincorpore a los trabajos en Pinto Durán. Alexi Sánchez. Ahí está Gonzalo Quiroz con el presente de la selección. Y tenemos una muy buena noticia que dar. Ha nacido hace algunos minutos el señor Facundo Gómez González del Riego. El hijo de Jorge Gómez, pelotazo, le mandamos un salud. Un pelotacito. Una pelotita de ping-pong. Una pelotita de ping-pong. 3 kilos, 980 gramos. 49 centímetros. Facundo Gómez González del Riego. Abrazo grande a Jorge Gómez, a su mujer. Dicen que el niño ya tuiteó. Pidió el teléfono, apenas salió. Pidió el teléfono, sacó una selfie y ya la subió. Así que, pelotacin, es arroba pelotacin, entonces la cuenta del hijo de Jorge. Jorge, ¿pesó 3 kilos? 9,9 kilos. ¿Qué pasaste? Nació criado. Datazo. Eso. El pelotazo busca inmediatamente. ¿Cómo se llama el jugador que hizo el primer gol en el Mundial de ese sentido? Muy bien, muy bien. La vedette de la temporada. El jugador que todos quieren tener. ¿Quién? Se llama Gastón Lescano. Está en línea, al aire libre en cooperativa. Gastón, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Resulta cómodo o resulta de repente un poco así como una sensación extraña de estar en boca prácticamente de todos los clubes? Sí, bueno, la verdad que ahora estoy en Argentina, por ahí de vacaciones y me llegan obviamente por ahí los tuits, los comentarios, los rumores que hay. La verdad que trato de mantenerme al margen de eso y esperar a ver qué es lo que pasa con el correr de los días, ¿no? Tampoco me estoy volviendo loco, obviamente que es lindo por ahí que a uno lo nombren en varios lugares o con respecto a varios equipos. La verdad que muy contento, pero bueno, te vuelvo a repetir que trato de mantenerme con tranquilidad y disfrutar de estos días que nos han dado de vacaciones. Ahora, ¿tienes alguna preferencia respecto a lo que va a pasar a tu futuro y le dijiste a tu agente algo respecto de lo que te gustaría que pasara? No, no, con mi agente obviamente que me voy a reunir la semana que viene, calculo yo, en Capital, porque obviamente no estoy en Capital yo. Me reuniré con él y hablaremos de lo que pasará o de lo que viene. Tampoco tengo nada en claro porque el día primero voy a tener la reunión con él y obviamente que tengo que hablar con el club. Tengo contrato con ellos, así que todavía no ha salido nada concreto, así que no puedo dar detalles de nada que no sea más que Dojín y del club. Pero con la agente del club, ¿pudiste hablar, Gastón, o tu representante, en algún minuto como para decir, sí, ok, hay voluntad, hay ganas, hay interés, en una de esas si se puede dar la posibilidad de hacer un buen negocio, nosotros te dejamos la posibilidad. ¿Es así la línea de conversación o no? Mira, últimamente con el presidente del club no he hablado, con Christian hablé hace un tiempo atrás y obviamente que la idea de ellos o de ambos también era si se daba un buen torneo, una buena campaña, también obviamente que estaban las puertas abiertas y se daba una oferta buena o concreta que sea conveniente para la institución, para mí, que estaban de acuerdo obviamente a estudiarla y a charlarla. Así que en eso quedamos, pero ya te digo, hace dos meses atrás, capa, iba a aumentar el campeonato y ahí habíamos tenido más que nada esa charla, pero después, con respecto a que ellos viajan mucho también, que no estaban últimamente en el club, no tuve acercamientos ni ninguna charla con respecto a lo que se puede llegar a venir en estas ocasiones, en este libro de pase que viene. ¿Cuáles son las expectativas, por ejemplo, si te quedaras en O'Higgins, cuáles son las expectativas que hay? Porque tu representante ha sido bastante explícito en salir, no es la palabra, pero ofrecerte, como diciendo, este jugador se puede vender, porque si uno te dice, bueno, o me venden o me quedo acá para hacer algo importante, que ya lo estuvieron a punto de lograrlo en O'Higgins. ¿Tienes alguna perspectiva de alta en Rancagua? Sí, la verdad que ahora con el campeonato, con el semestre que tuvimos, obviamente uno queda muy entusiasmado, yo la verdad que quedé muy contento en lo grupal, primero en lo que logramos hacer, que estuvimos peleando el campeonato, se nos escapa lo último y en lo personal más que feliz, porque ahora recién por ahí estoy cayendo de la temporada, del semestre que tuve, la verdad que muy valioso lo que conseguí a base de esfuerzo, trabajo y obviamente uno aspira ahora más que nada al entrar a una Copa Internacional, saber que se pueden venir mejores cosas aún, siguiendo de la misma manera, ya te voy a repetir, ahora si llega alguna oferta al club o no, y en caso me tenga que dar, obviamente que es feliz porque estoy muy cómodo ahí, la verdad que la gente me tiene un cariño grande, en el cual estoy muy agradecido y siempre dejé todo, así que también es una linda oportunidad jugar una Copa Internacional, que eso no se da todos los días. ¿El partido con la U de Conce les quedó dando vuelta o el hecho de jugar inmediatamente por otra cosa le sirvió para despejar un poco cualquier sensación amarga? Mira, en lo personal, en ese partido no hay día, no hay momento que deje de pensar lo que se nos escapó. Yo creo que siempre lo dije, es una sensación amarga que lo vamos a llevar o lo voy a llevar por mucho tiempo porque uno nunca sabe cuándo puede llegar o cuándo se le puede dar una oportunidad como la que se nos presentó y se nos escapó teniendo todo a favor y es un dolor que íbamos a llevar por mucho tiempo, pero también, como decís vos, nosotros sabíamos que al perder el campeonato, a los dos o tres días teníamos que estar jugando de vuelta y también por algo importante que era el cupo a la sudamericana. Bueno, somos profesionales y no nos quedaba otra que sí o sí levantarnos y ir por ese cupo, que gracias a Dios lo pudimos lograr y de buena manera, creo. Por ahí en los últimos partidos ya desgastados con lo físico y lo mental también porque obviamente el golpe que tuvimos fue durísimo, pero en ese sentido el grupo supo levantarse y lograr el objetivo que fue conseguir el cupo a la sudamericana. Gato, la idea es establecerse sí o sí acá en Chile o si llega ofertas de otras latitudes también las considerarías. Sí, sí, si llegan obviamente ofertas, tanto como sean de Chile o del extranjero, obviamente que se charlarán y se evaluarán. Yo también sé que el momento que estoy pasando no se da siempre tampoco y obviamente que, te voy a repetir, si llega una oferta tanto de Chile o como del extranjero, se evaluará y se verá que es lo más conveniente para la institución, para mí como jugador y como persona también, porque sé que atrás mío también una familia que no es fácil tampoco trasladarla de un lado a otro. Tengo mis hijos en el colegio también, así que en eso también se tiene que pensar a la hora de evaluar alguna oferta que sea más que nada del extranjero, porque ahí en Chile estamos bárbaros. La última, Gastón, el otro día dijo Ramón Fernández, sería lindo darle pases a Gastón en un grande como Colo-Colo. ¿Cómo resiste esas declaraciones? Sí, nada, Ramón, la verdad que un compañero bárbaro, primero como persona, porque concentraba o concentré todo el semestre, todo el año con él, pero era una amistad, un amigo grande y ni hablar como jugador, lo demuestra o lo ha demostrado hace tiempo en Chile y este semestre creo que fue uno de los pilares del equipo. Creo que el nivel que mantuvo nos sirvió como para o nos llevó a donde nosotros queríamos estar, que era peleando el campeonato. Creo que Ramón es un grandísimo aporte para el fútbol turiano, lo viene demostrando hace tiempo y creo que se merecía el campeonato que tuvo. Ya, pero te corriste darle pases en un grande como Colo-Colo, me hablaste solo de Ramón. Pero bueno, sí, me gustaría seguir jugando al lado de él porque sé que tiene esa capacidad como para dejarte mano a mano con el arquero en cualquier minuto o si sabes que le tiras una pared y te va a devolver sí o sí una pelota redondita. Así que en ese sentido me sentí muy cómodo y ojalá lo pueda seguir teniendo el compañero donde sea porque es un grandísimo jugador. Gastón Adrián Lescano, el gato, la vedette del campeonato. Todos quieren tener sus servicios. Te quedas en línea 2 que te va a hablar la producción. Gastón, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, un abrazo para todos y que tengan buenas tardes. Chao, chao. Y si pide pancito con mantequilla y pebre hasta en Japón es porque es chileno. Y si es chileno, típico que sabe de buen vino. Por eso no le falta gato. Propósito de Lescano. Gato, típico chileno. Y Taxi Amigo, COPEC. Tiene para todos sus amigos taxistas una nueva escala de descuentos donde entre más cargas, más ahorras. Solicita tu tarjeta Taxi Amigo vía web en taxiamigo.cl. Otra más de COPEC. Primera en servicio. Y si quieres ganar, prefiere productos maciza que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Al regreso, todas las novedades de Colo Colo. ¿Está viendo? Atención a O'Higgins, ¿ah? Atentos a O'Higgins. Hablamos recién con Lescano y esco que hay más. Todo eso luego del corte al aire libre en Cooperativa. Polaco Goldberg, ídolo. Ya volvemos con él y todos nuestros cracks al aire libre en Cooperativa. ¿Han notado lo fácil que es reconocer un chileno en el extranjero? Estamos en Francia, en pleno París, en la ribera del río Sena, disfrutando un excelente quichoterie con el mejor baguette. Típico. Igual preguntábamos, ¿nos podrían moler una partita a la marraquita? Y bueno, típico también sabemos de buen vino. Por eso no nos puede faltar gato. Gabernet Sauvignon, Merlot, Blanco y nuestro Carmenero. Exportados a más de 80 países. Gato. Típico chileno. Disfruta con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Macisa, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Macisa. Tu mundo. Tu estilo. Formar una empresa no es fácil. Para que te vaya bien, lo que necesitas son soluciones a mano. Sin descuidar lo más importante. Amor, acuérdate de la reunión del colegio. Porque todo el esfuerzo que uno hace, es para ellos. Papá, me sacé un 7. En Claro Empresas, te entregamos soluciones para tu empresa que facilitan tu vida. Te ofrecemos un servicio integral, con cuentas propias de e-mail, página web, roaming sin fronteras, velocidad 4G. Tener soluciones eficientes. Con Claro, es posible. Miami. Obvio. Miami y Loin. Todos exportan a Miami. Mira, yo creo que tu empresa también debería. Bueno, si te complica, yo voy. Opinar sobre tu empresa es fácil. Otra cosa es apoyar con Hechos Concretos. Hazte cliente de BCI y descubre las soluciones y servicios que tenemos para tu empresa. Ejecutivos especialistas. Centros empresarios BCI. Financiamiento en línea. Servicios complementarios. BCI Empresarios. Hechos concretos. No palabras. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¿Y qué color le de hinca para la cocina, jefa? Para la cocina, blanco, como el salar de Atacama. En el sur preferimos blanco San Rafael. Píntela amarilla, pues como el sol de Nelki. O verde, como un campo bien sembrado. Yo les recomiendo el color de una buena gaza. Píntela como quiera, señora, pero pinte con pintura tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Quince grados. Quince grados en Santiago. Cooperativa. Veinte minutos para las tres. Veinte minutos para las tres. Dos polacos y un pato. Ya siguen hablando de fútbol al aire libre en Cooperativa. Auto Fácil Plus de Chilena Consolidado. Un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo. Mira, la torta de chocolate, ¿qué pasó? Ah, ya se acabó. Bueno, en la línea de Cooperativa dijimos que íbamos a hablar de O'Higgins Arrancagua. ¿Qué es eso de que conversa no solamente con los celestes de O'Higgins, sino que con otros celestes? Ricardo Abumor, muy buenas tardes, buenas noches para usted porque está en Londres, ¿no? Sí, estoy en Londres. Acá son veinte para las ocho. Sí. Oiga, ¿qué hay de cierto de que ha estado reunido con algunas personas vinculadas al Manchester City para una eventual o alianza o de frentón venta del cuadro de O'Higgins Arrancagua? Mira, a mí lo que me llama la atención es cómo se distorsionan las cosas o la información. Nosotros fuimos con mi hermano y mi sobrino Cristian a una reunión en Dubái en una convención latina donde los emilatos árabes están buscando inversiones en Sudamérica. Básicamente en la agricultura, en las energías renovables, en este tipo de cosas. Y agregaron lo del deporte. Entonces, asistimos a esa convención donde hubo mucha gente, hubo mucha gente de Chile también, en la Cerro Sebastián Piñera, y en donde se están haciendo los primeros contactos para ver la posibilidad de Join Venture de que puedan invertir en esas áreas y, en el caso nuestro, al margen de lo inmobiliario, en la parte deportiva. Lo del Manchester City es una anécdota en el sentido de que estaba invitado el presidente del Manchester City también a esta convención, pero no llegó. Pero eso es un detalle, forma parte de toda una estructura y estamos buscando la posibilidad de que los inversionistas vayan a Chile y puedan invertir en el deporte ya que ellos lo están agregando y es tan simple como eso. Ahora, no será el jeque dueño del Manchester City, pero habían otros jeques. ¿La idea es esa? ¿Buscar de Frentón la posibilidad de que ingrese más gente a la propiedad de O'Higgins o de Frentón que usted pueda deshacerse del club? Oye, allá no tienen nada, no tienen ni agua. Lo único que tienen es plata y jeques, por todos lados. No, pero la verdad que es impresionante ver cómo ellos han desarrollado una ciudad en el desierto. Hace 30 años eran beduinos. Fuimos al museo donde nos mostraron cómo vivían y cómo vivían. Y en 30 años realmente construyeron una ciudad de lujo en el desierto. Impresionante. Creo que es mi primer viaje a Dubái, pero es realmente impresionante ver lo que ellos han hecho. Oiga, pero contéptame lo que le pregunté. Claro, pero lo que te quiero decir es que ellos son muy efectivos en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Tú ves cómo estamos, lo que está viviendo el país, por lo que está viviendo el fútbol? Bueno, básicamente, más otras áreas que vienen de capa caída. Entonces, cuando se hacen este tipo de convenciones, os muestran interés los sauditas de poder invertir en Sudamérica, porque ellos están viendo Brasil, Argentina y Chile. Esta fue una convención, básicamente, donde habían 16 empresarios chilenos en distintos rubros. Y la idea nuestra es ver si se pueden producir esas alianzas. O yo, Invention, estuvimos a nivel gubernamental con el presidente de todas las federaciones de los Emiratos. Le exhibimos, le mostramos lo que se estaba haciendo en Chile. No tan solo para Oji, sino que para el fútbol chileno en general. Yo creo que mostraron mucho interés, espero, sinceramente, de que se concreten las visitas que prometieron de que a septiembre. Y yo creo que se está sembrando. Se está sembrando a ver si podemos buscar esos capitales que inyecten en las necesidades del país. Por el caso específico de Higgins, yo creo que tiene un potencial espectacular, pero tiene límite, tiene sus presupuestos, difícil crecer más. Y yo creo que hay potencial para crecer, pero para eso hay que inyectarle más capital. Ricardo, usted ha cruzado décadas como dirigente en diversos momentos. Y hay algo que, desde afuera, uno nunca tiene muy claro, porque se dice, y se dice otra vez, bueno, es que los clubes entraron en una espiral inflacionaria, en fin, están pagando más de lo que pueden. ¿De dónde arranca esa espiral si es que es así? Porque uno entiende que los presupuestos están a la vista, que ustedes son, en general los dirigentes deben ser personas que atienden muy bien ese tipo de variables. ¿Y cómo de nuevo, en esta espiral, que usted la ve como tal? Bueno, a ver, yo creo que del fútbol romántico se pasaron a las sociedades anónimas. El fútbol romántico en la época de mi padre, de Juan Goñi, de Carlos Víctor, de Ernesto Alvear, era un cuento distinto, en donde buscaban recursos con las boleterías de los estadios, que se llamaba un bono para Chile, canchas para Chile, donde lo hacía la gente voluntariamente. Después, el fútbol siempre estuvo como en un terreno sin responsabilidades, y pasó lo que pasó. En donde había que tener un orden. Hasta que se llegó a las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas produjeron un marco, pero dentro de ese marco, en la práctica, hay conceptos, hay personas que entendemos de que esto es un tema económico, por supuesto, pero que es deportivo y social eminentemente, es lo que hace la diferencia con otras actividades. Hay otros que lo han entendido que esto es solo económico, y solo hay que tratar de ganar dinero. Entonces, hoy día, sin lugar a dudas, que la ley requiere de ajustes y requiere de reformulaciones, porque no es posible... Cuando nosotros compramos de Gini, tuvimos que hacer una asamblea con las autoridades, con los hinchas, con los socios, y lo aprobaron. Entonces, cuando uno dice el caso de Concepción, ¿cuándo se vendió? ¿Cómo se vendió? ¿Ante quién se vendió? ¿Fue fiscalizado? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que profundizar para que estén claras y haya derechos y obligaciones. De otra manera, se desvirtúa. Este es un tema que además no es justo. Claro, Ricardo, pero hablemos de los que están funcionando medianamente bien. ¿Esos gastan más de lo que deben? Según su criterio, no sé. A ver, yo creo que Bojía es una institución, por hablarte del caso que conozco, es una institución que se ha venido consolidando, que ha estado creciendo, que ha crecido mucho deportiva y patrimonialmente, pero es una institución que tiene sus límites. Es una ciudad, somos los que somos, hay una familia de atrás, está la comunidad, y tenemos nuestros límites. Nosotros no vendemos la camiseta en 20 millones de dólares. Entonces, y uno ve un potencial, y tú te vas ajustando dentro de tus posibilidades. En el caso nuestro, ¿hasta qué estamos dispuestos a invertir o a perder? No sé si lo explico. Y eso, como te digo, tiene sus límites. Por eso que en este mundo globalizado uno empieza a buscar inversionistas que tengan el interés de participar y poder hacer crecer a estas instituciones. Ahora, que el fútbol chilero tiene que ser reformalizado y profesionalizado, yo no tengo ninguna duda y no lo estoy diciendo hoy. Nosotros vivimos cinco años de una bacanal, en donde el 99% cerró los ojos nomás. Y eso hace mucho daño, hace mucho daño. Hoy día, si no se señalan las responsabilidades, si no se señalan los caminos, el mundo se transparentó. Entonces, si las cosas las hacíamos mal, tenemos que aprender a hacerlas bien. Pero la duda es, el que tiene mucho, al que le sobra, se equivoca igual. Porque uno mira cifras de los grandes clubes, y bueno, ve que los tipos no están ganando técnicamente en lo inmediato. Están perdiendo. Pero a ellos, aparentemente, no les afecta, no les importa, no sé cómo será. Pero en definitiva, el fútbol parece ser siempre algo incierto para quien quisiera manejarlo en el estricto rigor de la sensatez económica. No sé. No, sin lugar a duda. Pero yo te diría que en el fútbol nuestro, en el fútbol chileno, yo no sé qué institución gana dinero. A lo mejor podría ganar. Yo te pongo el caso nuestro. Nosotros a lo mejor podríamos ganar dinero en el fútbol, pero para eso no tendríamos que tener la infraestructura que tenemos, tendríamos que bajar nuestra planilla un 30 o 40%, y ahí ganaríamos dinero. Pero uno no está en esto para ganar dinero. Ojalá lo equilibráramos y ojalá pudiéramos ganar para poderlo reinvertir, porque tú quieres tener un equipo potente, quieres pelear por los torneos, quieres llegar a Copa Libertadores. Aquí hay un problema de concepto. Hay otros que lo hacen al revés, que no les interesa el desarrollo, no les interesa las divisiones menores, les interesa la venta de jugadores solamente. Entonces hay un tema de concepto muy importante. A nosotros nadie nos obligó a hacer el Monasterio Celeste. Nosotros sentíamos que era prioritario y que era básico para el desarrollo. Yo creo que hay un tema de concepto. Yo creo que el fútbol, si tú me preguntas a mí, o sea, los que somos apasionados de esta actividad, en el fútbol no creo que debes ganar nunca plata, porque la vas a invertir. Ricardo, y eso concretamente para los hinchas de O'Higgins que escuchan, cómo se aterriza, y voy a poner los nombres, porque son los que han sonado en los casos de Carranza, Juan Fuentes, qué sé yo, Lescano, Ramón Fernández, porque todos los equipos dicen que quieren a alguien de O'Higgins, pero O'Higgins tiene una Copa Sudamericana y tiene unos dirigentes que les gusta que el equipo pelee, entonces, ¿se pueden retener algunos? ¿Se hace imposible? ¿Cómo se enfrenta ese mismo poder de los que están mirando a esos jugadores de su equipo hoy? Mira, tuvimos cambiante idea porque estuvo mi hermano conmigo y mi sobrino Cristian, Cristian es el que maneja toda la parte deportiva, y la idea es tratar de mantener los máximos jugadores en el equipo y seguramente van a haber cambios, y ese es el análisis que se está haciendo hoy una vez que entregó el informe de Cristian Arán, y entonces están buscando las posibilidades, pero la idea no es de potenciar el equipo ni mucho menos, ahora de repente hay posibilidades y de repente no hay posibilidades, porque como te decía antes, uno tiene que ajustarse a ciertas cosas, nosotros tratamos de llegar al 101% de las posibilidades o al 110% de las posibilidades, porque el fútbol es incierto, tú no sabes cómo tú puedes traer un jugador y no te da resultado, entonces, pero sí queremos mantener la base y queremos que el club siga creciendo deportivamente. Pues le suena una figura como que la U compra un par de jugadores de Wonders, como Chultz y Ronnie Fernández, que manda Ronnie Fernández a O'Higgins y que le pase en el escano a usted a la Universidad de Chile, es una figura lambicada, pero que ha dado vuelta, ¿le suena o no? Mira, te voy a ser muy honesto, hasta hoy, hasta hoy yo me separé de mi hermano y de mi sobrino ayer, nosotros no teníamos ninguna novedad ni ningún antecedente ni ninguna oferta de ningún jugador de Wonders, por lo tanto, se está trabajando, la gente que está en Santiago está trabajando para ver cuál es la proyección, qué refuerzos podríamos llegar a tener, no te olvides que hay un problema con los extranjeros importantes, donde se baja la cuota de extranjeros y hay temas que solucionar, pero la idea nuestra es mantener lo máximo que podamos del equipo y reforzarlo si es factible. Ricardo, ¿cómo ves la situación que está viviendo el fútbol chileno hoy en día? Porque, claro, O'Higgins parece ser como una isla dentro de todo esto, imbuido en un mundo de clubes que algunos, muchos de ellos están quebrados y todavía no lo saben, por llamarlo de alguna manera, clubes que van a tener que responder por préstamos ilegítimos, porque dentro de todo ustedes están en una industria, que es el fútbol, y quieran o no, dependen, entre comillas, de sus socios, y muchos de estos socios están en un pie realmente malo. Exactamente, esas son las dicotomías que pasan, por eso es que esta es una actividad donde hay que terminar de profesionalizarla, y yo aspiro y deseo que este directorio lo pueda hacer. Yo sé que hay una serie de dificultades, pero esas hay que superarlas. Aquí hubo cinco años donde estaba todo mal, donde nada se hizo en forma responsable, en donde vivimos del éxito de una selección, y donde nadie profundizó en nada. Entonces, aquí estamos hablando en Chile de cambiar la constitución, aquí también hay que cambiar los estatutos, hay que cambiar los reglamentos, hay que cambiar las responsabilidades. No puede ser que cualquiera venga a comprar un club sin siquiera presentar un currículo. Entonces, el caso de Deportes Concepción, es un drama lo de Deportes Concepción, pero esto se sabía hace mucho rato, y yo creo que las condiciones o la NFP lo hubiera tomado distinto si las autoridades de Deportes Concepción, si las fuerzas vías de la ciudad, si los empresarios responsables hubieran presentado un plan de desarrollo y hacerse cargo, si es que tanto tiene la institución, creo que el resultado hubiera sido distinto. Pero aquí viene un tsunami en el fútbol chileno, un tsunami, y hay que levantarlo de nuevo, pero para eso hay que corregir una serie de cosas y dar responsabilidades. Entonces, yo veo fútbol chileno alicaído, falto de caja, con instituciones que difícilmente puedan subsistir, entonces requiere para mí gusto de una cirugía mayor. La última, Ricardo, para dejarlo ahí en la noche londinense. Ya se maneja un borrador de esta auditoría forense por parte de gente de la NFP, del directorio, uno entiende. ¿Se le ha hecho llegar algo a los clubes? ¿Ustedes como Higgins Arrancago manejan ya algún dato concreto de esta auditoría forense que va a ser entregada además a la fiscalía para que se formulen cargos individuales, ya no aquí de grupal ni a quien resulte responsable, sino que con nombre y apellido a algunas personas? Mira, yo siempre he dicho de que si tú construyes un edificio, el mejor edificio del mundo arriba de un pantano, ese edificio se va a terminar hundiendo. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es aceptar una base sólida, y la base sólida parte por la credibilidad y la confianza. Si la gente no cree, y más aún en el fútbol, va a ser difícil construir. Entonces, aquí hay que ser claro, drástico, y señalar las cosas tal cual son. El mundo se transparentó. Entonces, lo que hacíamos mal, hoy tenemos que corregirlo. Y para eso creo que se va a requerir de un tiempo, pero también se va a requerir de una eficiencia extrema. Absolutamente. Por eso es que nosotros vimos esta posibilidad cuando los Emiratos Árabes se abrieron y incluyeron el deporte en la posibilidad de inversión en Sudamérica. Vimos una buena oportunidad de conseguir socios, conseguir inversionistas que crean en esto y que se les dé la seriedad suficiente para ver si la levantamos. Aquí tuvimos un tsunami. Pero también para eso hay clubes que lo entienden y clubes que no lo entienden. Ricardo Abumor, desde la ciudad de Londres, en Inglaterra, expresidente del fútbol chileno, hoy propietario de O'Higgins Arrancao. Gracias por recibir la llamada al aire libre en cooperativa. No, les agradezco. Es importante aclarar porque me han llegado muchos comentarios que nosotros estaríamos haciendo una asociación con el Manchester City y eso no es así para nada. El Manchester City nació por Manuel Pellegrini porque ha habido un chileno ahí e incluso el presidente el Manchester City no llegó a la reunión, estaba en Europa. Pero sí las otras federaciones. Dios quiera que... Yo veo una posibilidad muy hermosa si realmente se concretara no tan solo para nosotros, sino que para el fútbol chileno en general. Porque... Así que, bueno, es lo que esperamos y deseamos. ¿Lescano Inglaterra entonces también lo descartamos? No, si lescano déjenlo tranquilo si lescano déjenlo tranquilo. Ya, pero no se enoje tampoco. No, pero si yo no me enojo. Yo, mira, ya les dije, yo trato de decir las cosas como las siento. Mentí muchos años y ya no miento más. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Tenerte azul, los maestros saben que en Tricolor encuentran más de 1500 colores para crear el tono que te imagines y para que pintes lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo. Y opinar es fácil, Polacua. Otra cosa es apoyar con hechos concretos. Por eso, BCI Empresarios tiene soluciones rápidas, flexibles y concretas como los ejecutivos especialistas. BCI Empresarios, hechos concretos, no palabras. Y el análisis del fútbol lo hace el que sabe. Y el análisis de agua, Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab, sabemos de aguas. Colo Colo. Francisco Caneo, ¿qué es tan resueño que se le dé? No, tres kilos. Pero si es que tú tienes streaming, si tú tienes cámaras. Tengo que preguntar por qué está tan resueño. No me decís que designaron ya el director deportivo de Colo Colo. No. Avancemos en la pauta. Ah, yo pensé que me tenía que... No, 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 con su informe. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Pero no lo han designado todavía. No. No. Pero bola no. Pero sí, micrófono es suyo, la radio es suya. Ojalá. Aníbal Bosa viajó a Argentina para tres funciones. Uno, ver el tema de Jan Bossellur, tratar de cerrar esta semana ya el traspaso del Moreno atacante y ofensor al fútbol argentino. Lo contábamos durante la semana que la semana pasada Bossellur ya se reunió con la gente de Boca, existe un acuerdo y que el siguiente paso era la negociación entre Colo Colo y el equipo Ceneice. Un millón y medio de dólares es la cláusula que tiene Bossellur, está muy cerca de eso y falta afinar detalles y también cómo la forma, va a ser la forma de pago para la llegada de Bossellur hacia la bombonera. Otro tema es el tema de Pablo Díaz que ya lo hemos hablado acá en varias ocasiones con esta deuda que tiene San Lorenzo con Colo Colo son 900 mil dólares. La deuda que tiene el equipo de Oedo con el Popular por el traspaso de Pablo Díaz. En un millón de dólares por la mitad del pase del jugador han llegado solamente 100 mil dólares. Así que están viendo ese tema, un equipo que... Negoces redondos hicieron. Claro. Bueno, recordemos que Palestino en su momento pegó el grito en el cielo porque no le tocaba tajada y al final terminó viendo esto desde fuera. Bueno, no le han llegado los dineros a Colo Colo. En un momento viajó Alejandro Pol, gerente general de Colo Colo, hacia Buenos Aires para ver el sistema. Todavía no ha pasado nada y ahora fue Mosa para poder ver y analizar lo que está pasando en ese sentido. Y la tercera es una reunión con Marcelo Espina. Primer candidato para ser director deportivo de Colo Colo. Conversamos hoy día con Marcelo Espina. ¿En serio? Conversación con Al Aire Libre en Cooperativa. Se le preguntó ¿sabe que andaba Mosa por allá y que quiere reunirse con él? Y esto respondió. No, no sabía que Mosa estaba acá en Buenos Aires y la última información que tengo es la que tuve el viernes pasado cuando viajé y que regresé a Buenos Aires. Ahora lo más cerca que tengo es que el 31 me estoy yendo a la Copa América o que ahora me estoy yendo a una reunión justamente por todo el cronograma de esa copa de los traslados de dónde nos vamos a mover un poco la organización y nada más que eso es lo más cercano que puedo decir ahora. Se le preguntó también por esta sensación después de la reunión efectuada la semana pasada acá en nuestro país ¿cómo queda? ¿más esperanzado? Más cerca y esto responde Espino. Sí, las sensaciones son buenas pero eso no implica una cosa de las sensaciones que te genera porque siempre la gerencia de una institución tan importante como lo ves Colo-Colo obviamente que a cualquiera lo tiene que seducir pero solo la seducción no alcanza porque si no acá es un tema laboral y yo para mí no es una situación sencilla salir de un lugar donde estoy muy bien y muy bien y muy bien valorado hay muchas cosas que yo tengo que poner en la balanza para una toma de decisión de este tipo por eso hoy no tengo más nada que decir porque no no he avanzado más el club no ha avanzado conmigo nada más y ahí quedó y probablemente quede ahí y ahí no se mueva y fue una simple conversación con la que nos juntamos y buscan otro camino y es sumamente valedero viable y está bien porque en estas situaciones no se juntan con una persona y esa es la la que termina siendo o tomando un cargo suena como que se enfrío un poquito sí como bueno si no me llaman de nuevo fue una reunión y si tienen otra bueno está bien estoy aquí voy a seguir haciendo mi pega es que el es el papel también parte de una negociación porque en el fondo si me quieren vengan a hacerme vengan a hacerme como decía el padrino el padrino debe hacer una oferta que no puede 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 tienen que darle algo que sea que el tipo diga agarro mis cosas y me y me mando a cambiar a Chile pero si están ahí como a medias tintas difícilmente pero lo difícil resulta más una viscola por lo menos algo sí pero es que él está él imagínate yo él se va él se va a Argentina se queda ahí esperando que lo vayan a buscar o que lo vayan a convencer está en la posición más cómoda y tiene que mantener si él quiere negociar algo bueno ahí está es su es su prerrogativa yo no sé si esa temperatura estuvo muy alta alguna ah tú crees que no no que no pero Topito cuando como fue su frase de recién se disfruta más como es si es más difícil se disfruta más pero si conseguís el éxito por supuesto si no termina siendo lo que somos todos nosotros unos perdedores unos losers es verdad ya pues escuchamos otra mal de espina ya está lucio está lucio Sebastián sí es un filósofo se le pregunta bueno ya después de estar se me pega la inspiración maestro perdón que diga maestro no porque vamos una cosa y tiene razón el pato espina trabaja en espina lo sabemos todos sí o sea no es que haya tenido que ir para acá y decirle oye el problema es que trabajo en espina tengo pega claro es algo que Colo Colo le ha sido una oferta era digamos estaba sobre la mesa era ya algo que un punto de referencia entonces cuál es el freno real no lo sé espina el propio espina y su el primero es yo creo que no es solo la plata perdona no 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 es la plata si la plata la plata es más en Colo Colo no sé no sé si tanto pero por lo menos una parte según blanco y negro le ofrecieron más de lo que está percibiendo ahora y hay un tema de cómo ir a la laboral o sea aquí hay un riesgo más grande que obviamente tiene su familia allá entiendo que tienen una hija que está estudiando tiene un hijo que juega en San Lorenzo o sea no es fácil pero a contrario eso también lo sabía Espino cuando vino a conversar o sea claro pero vino a escuchar cuál es el elemento novedoso digamos vino a escuchar en su momento vino a ver cuál era la oferta y él dijo que vinieron a conocerse pero es para Colo Colo en la opción puedo teorizar pero teorizar no él escuchó la oferta es insuficiente la oferta para romper su esquema para romper su tranquilidad su comodidad este minuto es insuficiente y además yo creo que no están de acuerdo en la yo creo que no tienen la misma mirada de cómo es esta industria de qué se trata la función qué atribuciones va a tener él cuáles no dónde se le puede meter el directorio va a ir pasearlo yo creo que ahí hay una zona gris que bueno mientras ellos no digan la verdad y no lo aclaren no lo especificen va a quedar como una duda pero a mí me cuesta imaginar a Marcelo Espina trabajando en la misma concepción en la misma idea que Aníbal Almos yo no sé un prejuicio a lo mejor lo miro por por caminos medio separados la verdad no sé me cuesta creer que en una sola reunión hayan llegado a ponerse de acuerdo para que haya éxito me imagino que tendrán que haber más encuentros el señor va a Buenos Aires y no lo incluye en la agenda no lo incluye en la agenda ¿no? eso lo quise Espina eso lo quise Espina pero él se enteró por la llamada del topo se le preguntó si después de esta primera reunión lo que decía también el Pato a ver está un poquito más más cerca de poder llegar a Colo-Colo o todo sigue igual yo estoy respondiendo sigo diciendo lo mismo la verdad que yo no soy mucho de cambiar las cosas sigo estando cómodo donde estoy estoy contento donde estoy estoy muy bien valorado y me respetan mucho y he progresado sobre todo he progresado yo laboralmente y eso a mí me deja muy contento y después no sé la verdad que no digo que no ni digo que sí porque no sé cómo seguirá esta situación a lo mejor quedó todo en la última reunión de la semana pasada y más de ahí no avanza y ellos tienen el club tiene también otras posibilidades que también están manejando y a lo mejor se inclinan por alguna de ellas entonces la verdad que yo no estoy muy apurado en el tema estoy muy tranquilo si yo sigo mi vida normal como la tengo que seguir haciendo mis cosas simplemente viajé porque me pidió la gente del club que viajara que quería tener una conversación conmigo y nada más que eso que yo haya viajado y que me haya reunido no significa que que yo voy a ser parte del proyecto no tiene nada que ver clarito esa despeja más todavía está con la acreditación en la mano en este minuto tenía reunión de logística de los viajes donde nos vamos a quedar es con Don Ricky la reunión sería una reunión de unas 8 a 10 horas esa es una reunión compleja nunca era un productor tan bueno como Don Ricky nunca nunca es el mejor de todos viajes chaves tú tienes reparos no ni un reparo cuando te narica se acuerde y a lo mismo es verdad no lo que dijo en el whatsapp que fue irrepetible nunca lo olvidé oiga Santiago San Diego me dicen 22 horas de vuelo patricio oiga y si no de espina entonces corre la lista y quien es el primero ahí Pablo Contreras Pablo Contreras que ofreció su proyecto y Oscar Menese también está en la carpeta pero no han hablado con él lo llamaron hubo contacto con él o sea decir bueno o sea es que hay hay ni un perfil en la elección del jefe no había como una estación de intermedia no había que sentía falta nombre en tu medio estaba Oscar Menese estaba Sabino Aguade salió el nombre de Berlín también en algún minuto Juan Carlos el de Berlín están fuera el de Mena fuera Luis Mena Luis Mena no es Menese Aguade tampoco pero Menese lo llamaron según Blasconero si se contactaron con él pero Mena por qué dice esto que está afuera no Blasconero lo descartaron no está dentro de no le dan como condiciones se mantiene en el rol que tiene ahora hay cartas una es Espina la otra es Contreras la otra es Menese Mena no está dentro de esa baraja no es una carta ya dígame y los dirigentes con lo cual lo pasan todo el día pensando en esto no no ah ya tírese algo de los otros los jugadores lo hemos contado como he contado que hoy día ah usted no escucha no no pero ah lo dijiste ah ya entonces no lo digo no si el martes subo una reunión de comisión fútbol bueno el martes pero hoy día juega ya te nota la razón lo único que tiene por las cuerdas alto pito vamos soy como el Quirozar estoy relatando siempre me pareció tan curiosos argumentos decir no es que lo dije hace dos hubo una reunión de comisión fútbol el día martes donde se hablaron dos temas el director de corte y el tema de refuerzos el tema primero también de la salida de Jan Bozayur o sea después de esta reunión de comisión fútbol también Daniel Monsa viaja a Buenos Aires con esta reunión a cuesta y vendo el tema de refuerzos prioridad un 10 el 10 se ha hablado de una lista de distintos jugadores que hemos contado acá ayer hablamos con Jorge Luna que hubo un sondeo por parte de Colo Julián Mendieta dígame hoy que novedad hay me imagino que el señor Caneo diga que llega no sé yo no puedo decir quien llega después no llega esto es una primera etapa de sondeo cuando ha importado eso está soñado Luna Luna Buenanote William Mendieta Rumo Lotero Ramón Fernández Ramón Fernández Ramón Fernández el tema de Ramón Fernández se ve muy exequible en lo económico porque son O'Higgins no pudo hacer el uso de compra diciendo que no tenían tanto dinero y que son 450 mil dólares por el pase de Ramón Fernández según Blanco y Negro estarían económicamente económicamente aptos para poder conseguir la carta del jugador pero para Sierra no sería prioridad no no es el número uno de la lista del Coto Ramón Fernández no es el número uno de la lista del Coto hay otros como se lo hemos contado Otero el primer nombre que pidió el Coto Sierra el primero que pidió el primero fue Pedro Pablo Hernández ese fue el primer nombre que pidió el Coto Sierra y ahí en Blanco y Negro le dijeron ah ya ¿Cuál más? y el segundo era Romulo Otero Romulo Otero y ahí empezó Ramón Maranote después viene Mendieta y después viene Luna exacto exacto pero esos son deos esos son deos no no está bien queda mucho yo no le voy a decir la frase que es un gerente deportivo tampoco pero hay mucho tiempo no porque aparte esa frase es muy mala es pésima esa frase no es muy mala porque lo que armaron por tomarse ese tiempo está a la vista una tragedia ¿algo más Topo? no ahí estamos bien se ganó una galleta muy bien lo felicitamos ah pero es que habían pasteles por eso hay galletas Francisco Caneo ah si no te hagas el lezo y viniste a comer acá seguramente que nos agarró pastel no si no gracias Topo que le vaya bien gracias Topo no te pierdas una nueva fecha del campeonato nacional de fútbol calle y la fecha oficial del circuito mundial FTA Tour Paine 2016 no coma el micrófono eso sí coma fuera del micrófono junto a Martín Palermo Pato Bondancieri Diego Rivarola y Luis Mena entre otros más info en FTA Tour.com y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR modelos 512 y 612 pensados para todo tipo de reparto urbano y encuéntralos en su red de concesionarios a lo largo de todo el país camiones Chevrolet con tecnología Isuzu maestro vaya ahora por sus zapatos de seguridad y comienza a trabajar a paso firme zapatos Redline Atlética son los 17.990 pesos y Redline Milano a 19.990 pesos pagando con CMR Sodimac Constructor más ahorro más progreso refuerzos de la U igual hay mucha gente en Argentina no vaya a creerte que yo estoy sacando una conclusión apropiada me dicen que Oscar Menezes estaba en Argentina también viendo jugadores para el Audax funciones bueno que digamos lo hace constantemente y hay mucha gente que debe estar yendo a Argentina a buscar jugadores en esta época no prueba nada de nada los refuerzos de la U van a buscar y rebotan los refuerzos de la U en el fútbol más extraño del mundo hay clubes que den cuatro meses cuatro meses ya pero cuarto intento los refuerzos de la U uno viene por la ruta 68 perdón hay que cerremos el tema disculpe y el otro viene por la ruta del Itata luego detalles con Magdalena Igor Ochoa maestro ya volvemos con él y todos nuestros cracks al aire libre en cooperativas oiga amigo si usted el que va manejando el que va por otra carrera el que se sabe las calles como la palma de su mano que recorre kilómetros y kilómetros al día a usted que más que un amigo es un taxi amigo COPEC le informamos que nuestra escala de descuentos es aún más conveniente porque ahora entre más carga más ahorra hasta 15 pesos de descuento por litro si aún no tiene su tarjeta taxi amigo solicítela en taxi amigo.cl COPEC primera en servicio cómodo 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 en la pega en la casa en la reunión de los niños cómodo 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 porque caminando descansó prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable cómodo despacho y cambios gratis uy mira el jano llego con zapatos nuevos mira los zapatos a ver el zapato voltizado oh oh que pasos uy están buenos los zapatos el jano trabaje a paso firme con los nuevos zapatos de seguridad de Sodima Constructor zapato Redline Athletic a solo 17.990 pesos Sodima Constructor más ahorro más progreso la toca la mueve la pizza la comparte domenos pizza el fútbol nos reúne la mejor pizza también ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana domenos pizza salsa perfectamente sazonada queso 100% mozarella y cada masa estirada a mano preparada especialmente para ti todo combinado con los mejores ingredientes elige entre pepperoni margarita hawaiana o las imperdibles gourmet extravaganza americana o deluxe si quieres jugar de local 600-600-9800 colazo nos gusta reunirnos nos gusta dominos pizza nos encontramos con este espécimen en pleno desarrollo profesional durante el día trabaja en su nuevo emprendimiento pero al ocaso no pierde de vista su principal objetivo convertirse en un ingenierus civilis para potenciar sus proyectos está claro que en poco tiempo este vespertino será el líder de la manada si quieres formar parte de esta especie de estudiante únete a los vespertinos de universidad mayor tu nueva hora para lograrlo conoce las carreras opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina vive la experiencia de tener un camión diseñado 100% pensado en la ciudad con la línea de camiones Chevrolet NKR gran espacio interior alta capacidad de carga perfecto para repartos urbanos todo lo que necesitas para el éxito de tu negocio encuéntralos en nuestra red de concesionarios a lo largo de todo el país camiones Chevrolet con tecnología y susu tu éxito es nuestra prioridad doctor Andrés Ramírez presente señorita ingeniera Alicia Flores presente señorita arquitecto Inazo Torres presente señorita abogado Pablo Urrutia abogado Pablo Urrutia para que a ningún niño se le corten los sueños chilena consolidada presenta seguro pro futuro un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos seguro pro futuro de chilena consolidada el primer paso de un futuro profesional cooperativa tres dieciocho minutos tres dieciocho minutos al aire libre en cooperativa y hasta de vuelta con más información del deporte estudia ingeniería comercial en Vespertina de Universidad Mayor Campus Manuel Mont postulando en mayo obtendrás un 20% de descuento y matrícula gratis más información en umayor.cl slash Vespertina y el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda a Domino's Pizza y disfruta del fútbol y de la mejor pizza americana preparada especialmente para ti llama al 600 600 9800 solo en Domino's Pizza y en Claro Empresa te entregan soluciones para tu empresa desde cinco cuentas propias de email página web roaming sin fronteras velocidad 4G tener soluciones para tu empresa con Claro es posible Magdalena López ¿cómo le va? ¿cómo le va Sebastián? muy bien ¿es verdad que vienen por tierra los refuerzos de la Universidad de Chile los que están llegando hasta este minuto? uno ¿cómo uno? el otro el otro todavía no parte no uno ya viene en camino el otro ya estaría listo ¿ya llegó? sí sí digamoslo de esa forma entró a Santiago por lo menos entró a Santiago ok el primero Juan Leiva que es la gran sorpresa para muchos el volante de 22 años que viene desde Deportes Concepción y que viene en camino de hecho se tiene que juntar eso sí antes con su representante para el portal que se juntan sí venía hace una no hace una hora atrás venía en Chillán saliendo de Chillán estamos perfectos así que debe estar por llegar ya y tiene que Juan y medio fuera para Paralmón Juan y medio y tiene que afinar los últimos detalles con su representante para ya mañana hacer los exámenes médicos y pasar a ser un jugador de la Universidad de Chile ahora el otro Franz Jules que se podría decir que él sí que es el primer refuerzo de la Universidad de Chile porque ya se pagó la cláusula tenía un preacuerdo con la U y se pagó la cláusula de salida del jugador de Santiago Wanderers de 350 mil dólares era la cláusula y que en definitiva ya se habría llegado a acuerdo ya este preacuerdo pasó a buen puerto y Franz Jules sería entonces el primer refuerzo pasó a buen puerto en Valparaíso mire que coincide sí esta figura que yo le planteé a Bumor de que también podría ser Ronnie Fernández y que lo manden a O'Higgins y que manden al Gato Lescano y que me quedo mirando con cara de Orate todavía no está lo de Ronnie Fernández no está definido pero ayer en conversación con el representante de Ronnie Fernández decía que está mucho más cerca de México que de quedarse en Chile era una de las posibilidades que tenía Ronnie así que ese enroque que había no podría ser está medio pasado ya sí y bueno Franz Jules ya lo conocemos que ha sido jugador por lo menos en este torneo que recién pasó jugó varios partidos de titular cambió posición ya lo conocemos pero lo de Juan Leiva ahí estaba un poquito desconocido algunos no sabían quién era pero es un jugador que en esta última temporada en Deportes Concepción jugó 34 partidos en 30 partidos fue titular en total fueron 2.554 minutos en cancha así que tiene por lo menos la práctica tiene ahí para haber sido titular 11 goles 7 amarillas una roja esas son las estadísticas de la última temporada en el conce de Juan Leiva que mañana entonces estaría haciendo los exámenes médicos para ella ser un jugador de la U Magdalena López con las novedades de la Universidad de Chile no, indudablemente si Deportes Concepción no es estado en la situación normal Leiva era una de sus figuras digamos para negociar la figura cambia mucho ahora más por la necesidad de los jugadores de encontrar club también claro ahora naturalmente esto el cambio del cubo extranjero va a significar para el parido de equipos una problemática en trozos de la U que tiene y se da el nombre de pronto de otros refuerzos extranjeros entonces hay una hay una acumulación que me imagino la próxima semana se empezará a ver cuál es el camino que están eligiendo en esto de los refuerzos desde el punto de vista técnico porque por algo por algo están llegando estos hombres se supone que hay un consenso entre el cuerpo técnico y los dirigentes me imagino otras veces no ha pasado en fin pero podría ser otra vez que lo lleven claro que lo lleven puede ser también por eso no me no me cierro a eso pero yo creo que es un panorama que recién se empieza se empieza a mover porque hay jugadores de la U que evidentemente los empresarios los dan por transferidos como el caso de Corujo pero son son todas potencialidades no yo creo que ahí sí se han enamorado un poco en armar el dibujo entero Magda queda algo más sí Fernando Mesa ya su representante ya estaría está negociando con la Universidad de Chile así que podría ir por ahí el tercero claro ayer en Villa alguien me dijo eso que Fernando Mesa y dije bueno está bien pero ahí está extranjero también entiendo por eso es un panorama digamos todavía muy difuso como para calibrarlo es que suena si uno piensa en Corujo en Mesa Monzón en la última línea te va a gastar tres tres cupos extranjeros en defensa lógico claro es que Corujo se queda claro es como la figura me cuesta armarla alguien va a partir lógico claro pero yo creo que lo de Mesa podría darse claro como una partida de Corujo a ver no tengo idea pero si yo estuviera ahí adentro estaría preocupado también si se me fueron con todos los delanteros que Ubilla no está con lo más seguro Canales tampoco se fue Rubio tengo que traerme dos o tres delanteros pero como mínimo como mínimo entonces si te los va a gastar los extranjeros atrás quien llega adelante raro Corban Pereira son en Peñarola como un elemento más claro hay algo bien bien curioso en estos diálogos porque como era lógico están apareciendo quienes fueron en algún momento dirigentes de la U y obviamente ahora están contra Geller para que hay que decirlo derechamente y digo es curioso porque ellos tienen un enfoque muy concentrado en los últimos meses y resulta que esta política de la U esto de llevar jugadores que te costaban y que en algunos casos en muchos casos no tuvieron resultado algunos tuviste que rescindirlo incluso con el caso de Sibeli viene de viene de atrás o sea ellos estoy hablando del señor Gilles del señor Jura están en el en el origen de esta dinámica que tiene la U muy especial que no sé cuándo se va a detener en realidad porque es como que hay una fiebre compradora y tú no sabes muy bien si va por un perfil del entrenador por un deseo de los dirigentes una sumatoria de los dos no sé pero el caso es que esta U de hoy es derivación también de la U de los años precedentes donde estaban estos señores que hoy ejercen su derecho a opinar me parece muy muy correcto pero lo hacen como que como que no sé cuando estuvieron ellos la U tenía tenía criterios de compra muy distintos a los de ahora no hay para qué hacer nombre pero es cosa mirar nomás cuántas veces la U invirtió fuerte y bueno falló como probablemente haya fallado en el en este en este ciclo del actual presidente entonces cosas que van pasando en este en este Magdalena López nos trajo las novedades de la Universidad de Chile y sus fanáticos quieren que se despida que les diga chao hasta luego que le vaya bien y anticipaste el estilo de juego de tu equipo el resultado incluso los cambios entonces prepárate para ese viaje que soñaste porque con experto.cl puedes darlo vuelta usa tu conocimiento apuesta y gara con experto.cl porque con experto juegue mira Carlos de Maipudice que salude Manfred también soy su fan soy su fan dice salúdelo ahí a las cámaras Don Manfred la Universidad Católica el campeón del fútbol chileno que tiene definidas las prioridades primero la primera orden del día es la renovación la renovación la renovación de los tres jugadores que ya sabemos Germán Lanar o Cristian Bravo y Nicolás Castillo cada uno tiene sus dificultades para concretar la renovación en estos casos no han renovado ninguno hasta el minuto no 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 ninguno a ver lo de rápidamente lo de Castillo obviamente depende del Brujas pero el Brujas quiere recuperar la inversión y en eso están buscando más vender el 70% del pase que les pertenece antes que recibir dinero de la Católica porque Castillo siga acá un año más en el caso de Cristian Bravo el Granada podría ser comprado por inversores chinos y mientras eso no se resuelva no van a tomar ninguna decisión de plantel ni de cuerpo técnico ni de nada y el tema de Germán Lanaro han surgido algunas dificultades en la negociación y por eso también lo están llevando muy lento en ambas partes primero las renovaciones y luego ya van a empezar a definir refuerzos dos posiciones prioritarias son la del 10 y la de un 6 raspador han estado preguntando han estado viendo opciones y también les han les han acercado opciones a la Universidad Católica una que ha surgido en los últimos días es la de Fidencio Oviedo volante paraguayo que entre 2009 y 2010 estuvo en Santiago Morning que desde hace ya algunas temporadas está en Cerro Porteño y que fue acercado por su representante Aristides Masi ex jugador paraguayo que estuvo en el audax italiano hace una década que fue acercado a la Universidad Católica a través de un intermediario José Luis Carreño quien confirmó esto a cooperativa bueno efectivamente yo ya vi el nombre de Fidencio Oviedo para la Universidad Católica porque la Universidad Católica me pidió un volante de contención de las características de ser una persona con mucha personalidad y que marque presencia como marcador digamos y efectivamente yo acerqué el nombre de Fidencio Oviedo en la Universidad Católica como intermediario como también lo hice con Justo Villar cuando vino a Chile él tenía su representante pero yo fui el que hice la llegada de Justo Villar en Chile y él llegó con su representante solamente acerqué el nombre tengo que ser muy honesto solamente fue eso solamente acercó el nombre es uno de los que está en carpeta para la lista de refuerzos de la Universidad Católica otros nombres por los que se consultó desde la precordillera es por la situación de Michael Lepe y de Fernando Manríquez ambos quedaron libres de contrato en la Universidad de Concepción y por lo mismo había interés en la Universidad Católica por saber cuál era su situación si efectivamente estaba libre cuál podría ser una pretensión de sueldo su situación actual pero no va más allá de eso porque como decíamos la prioridad ahora para la Comisión Fútbol para el Genente Deportivo de la Universidad Católica José María Bulhubasic es primero resolver las renovaciones mantener al plantel que se tituló campeón del torneo de clausura y de ahí ya empezar a mirar con mayor holgura y también mirando también el presupuesto para definir las incorporaciones al menos en estas dos posiciones si es que queda dinero ya podrían salir a buscar otros refuerzos gracias Don Manfred hasta luego la Universidad Católica en voz de Manfred Schwerger si eso es así es un problema para Mario Sala es un problema grave que yo no sé cómo lo va a enfrentar él públicamente pero entre las prioridades de la libreta de salas efectivamente está el 6 de marca claramente un 6 de marca un 10 pero un lateral izquierdo él siente que le falta un lateral izquierdo con vocación defensiva que sepa hacer los cierres que no un volante de venido al lateral y eso se lo dijo a los dirigentes con toda claridad y por algo los dirigentes en algún momento fueron a buscar a Berardo y se encontraron con que el precio era inabordable así que no descártenlo del lateral izquierdo y si la respuesta de los dirigentes es si alcanza la plata no sé cómo le irá a caer al entrenador porque tu día dura más de 90 minutos relax fit de sketches es la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a sketchers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso pero hoy por hoy a más para niños secos ya volvemos con él y todo el equipo ganador de Al Aire Libre en Cooperativa cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas Luis se autodenomina un ahorrador compulsivo apretado iría yo siempre alardea con sus colegas de lo bien que lo pasa afuera con su señora si afuera en el parque sin embargo Luis dio vuelta al partido apostando en experto.cl y esto fue lo que pasó la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta usa lo que sabes apuesta y gana en el clausura experto juegue no te pierdas una nueva fecha del campeonato nacional de fútbol calle y la fecha oficial del circuito mundial FTA Tour Paine 2016 ven y vive la gran fiesta deportiva junto a las grandes estrellas del fútbol mundial como Martín Palermo Pato Abondansieri Diego Rivarola y Luis Mena entre otros 27, 28 y 29 de mayo frente al tricolor de Paine a un costado de la municipalidad de Paine evento gratuito más información en FTA Tour.com invita Radio Cooperativa Cámara Chilena de la Construcción 16 grados 16 grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país Cámara Chilena de la Construcción obra de constructores obra de todos Cooperativa 27 minutos para las 4 27 minutos para las 4 pero otro Pariño puedo qué grasa está apretado con el 7 está apretado se fue de la UATVN Pariño no pues si el periodista fue de abrazo los polacos qué situación notable oiga polaco torta de qué trae mañana entonces mañana de qué traemos ya probamos esta voy a preguntar le dimos el dedo para arriba mañana voy a probar muy buena avenida Perú 639 se quedan con todo por el deporte en la antena de Cooperativa Don Igor es un maestro dicen que podría ser empanadas también desde el otro lado ah ya Angel te he puesto ya fue Angel Ricardo Angel exactamente quien ha estado los mandos técnicos de esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa se quedan con Claudio Riquelme con Oscar Buch todo por el deporte a las 20 los sospechosos de siempre nos sume la pasión por el deporte los 90 minutos llegaron a su fin fue Al Aire Libre en Cooperativa